Eduardo, por favor. Muchísimas gracias, Javier Bárbara. Efectivamente, nos encontramos en Ciudad Judicial con Verónica Vargas. Ella ayer no pudo ingresar al estrado. Ustedes saben que es testigo, va a declarar el último día. Recordemos que son 100, un poco más, los testigos que van a estar declarando por el asesinato de Jimena Salas. Acaba de llegar su mamá. Estamos hablando de la hermana Verónica Vargas, la hermana de Sergio, que está también acusado de encubrimiento del viudo que acaba de pasar. Hace rato pasó Cajal, muy tranquilo, acaba de ingresar a Ciudad Judicial. Esto está citado para las 8 de la mañana aproximadamente. Bueno, y Sergio viene directamente desde el servicio penitenciario. Vamos a conocer la primera jornada porque ya quizás después de la declaración del viudo, fueron tres. Entonces declaró también la niñera de Jimena Salas y un oficial que en ese momento estaba cumpliendo las tareas de empleado municipal, las tareas de empleado de tránsito municipal. Son los tres que declararon. Hoy van a haber 8 testigos declarando y cada una de las jornadas va a ir aumentando, por lo menos, respecto a la jornada de ayer. Hoy va a haber 8, ayer hubo 3. Verónica, bueno, ¿qué conclusión sacan de la primera jornada? Bueno, y bueno, ayer se leyó, todo lo que se leyó ya sabíamos, porque nos habían dicho que, bueno, que escuchemos las hartas de mentiras y de inventos que ellos tienen en contra de mi hermano, ¿no? Porque yo no puedo opinar de la otra parte. Pero nos dolió, nos dolió muchísimo todo lo que se leyó, todo lo que se dijo. Pero bueno, ya sabíamos nosotros que estas personas tenían todas esas cosas que supuestamente para ellos son pruebas en contra de mi hermano. El doctor, justamente Marcelo Arancibia, nos dijo, ustedes quédense tranquilos porque después cuando llegue el momento nosotros vamos a presentar defensa, vamos a presentar las pruebas de la inocencia de Sergio. Así que quédense tranquilos, déjenlos, que ellos se playen, que digan todo lo que quieran. Así que, bueno, yo no pude ingresar, pero algo vi a través del internet, de lo que pasó en el juicio. Y bueno, mi mami salió consternada ayer a las 3 y media de la tarde, casi que terminó el juicio. Y ella me decía las barbaridades que se dijo. Y bueno, le digo, bueno, confiemos, esperemos. Esto recién empieza, eso se leyó ahora. Y después ahora ya van a empezar a los abogados a ir aclarando todas las cosas y poniendo las pruebas que hay en favor de mi hermano, ¿no? De que todo eso es mentira. Javier Bárbara los escucha, Verónica Vargas. Hola, Verónica. ¿Para qué día fuiste citada a declarar? Buen día. Para colmo, yo estoy citada a declarar para el día 20, o sea, el último día. Ah, el día anterior, claro. El día anterior, claro, el 21 cierra. Bueno, el 21 creo que podré estar ahí adentro para escuchar, Dios quiera, la sentencia, digo, la libertad de mi hermano, ¿no? La libertad de mi hermano. Tal cual. Sí. Verónica, ayer mencionaste algo que nos dejó a lo mejor dubitativos. Mencionaste que alguien tenía conocimiento acerca del crimen de las francesas. ¿Qué tiene que ver el crimen de las francesas en todo esto? Lo que pasa es que cuando nosotros, a mi hermano lo detuvieron, nosotros nos paramos acá en la puerta como ahora, durante casi un año hasta que comenzó la pandemia. En ese tiempo, cuando empezó a salir, a conocerse todo lo del caso, de cómo querían perjudicar a mi hermano, cómo quisieron cerrar el caso con él, y no pudieron, después tuvieron que cambiar la imputación, a sospechosos de ser campana. O sea, como no lo pusieron, no lo pudieron meter dentro de la casa, lo pusieron en la esquina, ¿no? Y bueno, todas las cosas que empezaron a salir, las mentiras que nosotros escuchábamos de los fiscales, cómo se movían. También escuchábamos comentarios de la gente que trabaja acá adentro, ¿no? De que todos sospechaban que Jimena era la testigo, que en su tiempo, cuando sucedió todo de las turistas francesas, hubo una testigo que dijo, yo sé quiénes mataron a las turistas, pero nunca se la citó a declarar, ¿no? Quedó ahí como que una mujer habló, pero nunca se la citó a declarar, no se le llevó el apunte, digamos. Entonces, acá los rumores más fuertes eran eso, porque habían otras hipótesis también que corrían y que nos comentaban a nosotros, ¿no? Por ejemplo, que hubo también alguna vez una pareja de Jimena que era muy posesivo, que quizá era violento, que quizá también él podría haber sido el causante de la muerte por despecho o por rencor de Jimena. Pero la más fuerte era eso, de que ella tenía conocimiento, no sé cómo. En ese tiempo nos decían que ella había trabajado en un servicio de catering, que hacían fiestas, y que a través de ese trabajo ella conocía a las personas estas, ¿no? Que eran hijos poderosos, que estuvieron implicados en el caso de la muerte de las turistas. ¡Guau! ¿Cómo está Sergio? ¿Ustedes tienen la oportunidad de verlos frecuentemente? Yo puedo verlos solamente los días jueves y domingo, que son los días de visita. Ayer lo vimos un ratito, nos dejaron entrar un ratito antes que comience el juicio, nos dejaron verlo un momentito, cinco minutos, fue doloroso para nosotros verlo custodiado como si fuera un asesino, un criminal, y esposado, ¿no? Mi mamá y yo entramos y obviamente nos pusimos mal, nos quebramos y estábamos provocando que él también se ponga así. Y después entró el doctor Marcelo Arancibia, le habló, lo animó, le dijo que esté tranquilo, que él no se sienta mal, que él es inocente, y que bueno, que se va a probar eso en este juicio. Así que estamos esperando que así sea. Y después se lo vio en los reportes que vi, lo poco que vi en la tele, las imágenes de él, se lo veía tranquilo. Mi hermano era una persona tranquila, serena, calma. Y bueno, yo creo que él está fortalecido en Dios y confiando en que Dios nos va a ayudar, porque creo que contra esta persona, estos funcionarios que preparan, ¿no? Cómo cerrar el caso que les pareció tan difícil, solamente Dios nos puede ayudar. Nos vamos a seguir encontrando seguramente a diario, siguiendo este juicio de cerca. Muchas gracias, Verónica. Gracias.